Estás diciendo que yo estoy mareada a una mujer embarazada. ¿Es verdad? Ya, ya. En Marroca, en Marroca. Por abuso de autoridad. Por abuso de autoridad. Ya, ya. Ponle Marroca, ponle Marroca. No, 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 no me reduzcan. No, 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 no me reduzcan. Yo soy su abogado, ¿por qué me reducen? ¿Por qué me reducen? Soy abogado, soy abogado. 820, Ica, 820. ¿Por qué me reducen? Déjame, déjame. Soy abogado, 820, 820. Político de abogado de Cajamarca. Político de abogado de Cajamarca. No lo toquen, no lo toquen. No, 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 no. No, 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 ningúnismo. Va, fíjalo, va, fíjalo, no, 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 no. Combino, tabiño, tabiño, tabiño. Estaba manti, tabiño, tabiño. Caliño, tabiño, tabiño. Salud. ¿Qué vas a informar? ¿Qué vas a informar? Dime, ¿qué vas a informar? A ver, enséñame pues, enséñame, enséñame. A ver, enséñame. Con golpe no se enseña a recordar. Con golpe no se enseña a recordar. Se enseña... Aprenda usted, profesional. Si usted es profesional, demuestre. Demuestre. Todo lo que está grabando, demuestre. Déjalo, déjalo. Quiero informar al propio abogado, no se preocupe. Yo lo voy a informar. Mírame, cállate. A la ley se le respeta. ¿Ya? Se le respeta. Ya está grabado todo, no se preocupen. Sí, sí. Ya está grabado todo. Ya está grabado todo. ¿Ah? ¿Qué? Yo le voy a enseñar a recordar. Sí, sí. ¿Puedes escuchar? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Dónde? Déjalo, que le toque. No toque nada más.